Desde Washington, el director editorial del periódico Excelsior, el titular de Imagen Informativa Primera Emisión, es Pascal Beltrán del Río. Mi querido Pascal, te saludo. Oye, pues había un chorro de trompeanos en el clóset, hermano, ¿no? Y salieron a votar en las últimas horas, y ahora resulta que están ahí parejitos, Pascal. Adelante. Los trompeanos salieron de las coladeras a votar, querido Nacho. Oye, y nada más, déjame hacer un apunte. Eso de la cruzazuleada es rudeza y necesaria. Ya sé, hermano, pero yo también le voy al cruzazul. Sabemos de lo que hablamos, Pascal. Sabemos de lo que hablamos. Oye, pues mira, lo has dicho muy bien. Hay estados ya definidos y estados sin definir. Yo me puse a sacar los porcentajes en los que va adelante un candidato u otro. ¿Y qué pasaría si finalmente ganan esos estados y les asignan esos votos electorales? De los estados que mencionaste, Biden va adelante en Nevada por un punto, en Arizona por cinco. En Maine, que reparte distintos sus votos electorales, tiene ventaja en tres de los cuatro distritos. Y en Wisconsin, que es la pelea más dura de esta elección, va adelante cero punto tres puntos. En el resto de los estados, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska, va adelante Donald Trump con diferentes porcentajes. Pero si le asignamos a cada uno de los candidatos los votos electorales de esos estados, pues en estos momentos Biden alcanzaría 254. O sea, no sería suficiente para ser presidente. Y se daría la reelección de Donald Trump con 284 votos electorales. Entonces, insisto, Nacho, eso siempre y cuando los candidatos que tienen ventaja en este momento, en cada uno de los estados que faltan por definir, concrete esa ventaja, ese triunfo. Sí, absolutamente, son 20 votos lo que significa Pensilvania, 16 Georgia, Michigan 16 también y Wisconsin 10. Ahora, históricamente, Pascal, tú que conoces el comportamiento, tú que has estado muy pendiente en los últimos años del comportamiento de estos cuatro estados, ¿quién gana regularmente en Pensilvania, en Georgia, en Michigan y en Wisconsin, Pascal? Mira, estos estados eran considerados como les llamaban el muro azul porque era impenetrable para los republicanos. Es el cinturón industrial, el Rust Belt, digamos, de trabajadores, como le dicen en Estados Unidos, de cuello azul, trabajadores manuales, obreros, manufactureros y durante muchísimos años tuvo el predominio del Partido Demócrata en esa zona. ¿Qué fue lo que pasó hace cuatro años? Donald Trump se lo arrebató. Estamos hablando de personas blancas, pobres, sin educación universitaria, con trabajos manuales no muy bien pagados y todo este sector industrial que había votado por los demócratas se le volteó y votó por Donald Trump. Entonces, ahora parece que aunque los demócratas pueden haber recuperado un poquito del voto, sobre todo en Wisconsin, pues siguen todavía sin poder reconstruir ese muro azul que les derribó Donald Trump. Finalmente, Pascal, tú y yo sabíamos hace una semana, hace cuatro o cinco días, que Joe Biden llegaría con una ventaja importante sobre el republicano. ¿Fallaron las encuestas, Pascal? ¿Qué fue lo que sucedió? Completamente, Nacho. Fallaron y de nuevo, porque ya habían fallado hace cuatro años y volvieron a fallar ahora y yo creo que hay que tener una discusión muy seria sobre esto, hay que encontrar las razones de por qué no son fiables las encuestas. Por ejemplo, en Wisconsin, que a lo mejor lo acaba ganando Joe Biden, pero no lo va a ganar por los 11 puntos que pronosticaba el New York Times. Y vaya que si es una institución seria el periódico New York Times y le falló la encuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Quizá lo planteo como hipótesis nada más, a ver qué te parece. Creo que hay muchos trompistas de closet, gente que no se atreve a decir que quiere votar por Donald Trump, porque la visión de muchos es que Donald Trump es un hombre visógino, es un hombre racista, pero muchos están de acuerdo con él, no lo quieren reconocer públicamente, pero están de acuerdo con él. Así que yo creo que esa es una hipótesis de por qué fallaron las encuestas. Puede haber muchas otras errores metodológicos, en fin, pero yo creo que esa es una de las más sólidas. No sé qué te parece. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, Pascal. Ahí están los comportamientos, ahí están también las estimaciones que nada tienen que ver con lo que están reportando Reuters, con lo que están reportando los resultados de AP. Y pues bueno, mi querido Pascal, yo lo único que espero es que no sea esta la oportunidad gringa de demostrar que Cruz Azulear se puede emplear incluso en territorio estadounidense. Te mando un abrazo, Pascal, y gracias. Estamos en comunicación. Otro para ti, querido Nacho, gracias.